bienvenidos todos y todas a la clase de ciencias naturales para noveno grado hoy vamos a estudiar lo que es la materia y soy la profesora china lagos estamos en el bloque de materia y energía en esta ocasión vamos a empezar a estudiar en lo que es la materia átomos compuestos sustancias entre otras que vamos a ver más adelante pero entonces qué es la química la química es el estudio de la composición estructura propiedades y reacciones de la materia entonces la química en una palabra lo es todo porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está compuesto por unas pequeñas estructuras denominadas átomos entonces qué es la materia la materia es todo lo que nos rodea tiene masa y ocupa un espacio entonces va a ser materia todo aquello que tenga masa y que ocupe un espacio ustedes han escuchado que nos pueden estar dos clavos en el mismo lugar pues tiene razón porque dos cuerpos que poseen masa no pueden ocupar el mismo lugar y qué es esto que tiene masa pues prácticamente es todo aquello que nos rodea todo lo que nosotros podemos ver sentir o leer está compuesto por materia porque tiene átomos muy bien entonces tenemos ahí unas calcetas sucias si ustedes pueden observar en la calceta pues tiene tela tenemos piel y dentro de las calcetas tenemos tierra y entonces como ustedes pueden observar hay diferentes elementos en ella aquí tenemos unos juguetes un huesito de peluche que está hecho de tela de algodón juguetitos plásticos que están hechos de plástico valga la redundancia balones que tienen fibras en su interior y capas de tela y aquí tenemos una fotografía de nuestra amada escuela para que la recuerden entonces tenemos personas esas personas tienen ropa tenemos una cancha la cancha está hecha de concreto tenemos barras esas barras tienen probablemente hierro y alguno tipo algún otro tipo de metal entonces todo lo que nosotros podemos observar las hojas y lo que no podemos observar como el aire es materia porque están constituidas por unas pequeñas unidades llamadas átomos entonces la materia lo es todo todo lo que nos rodea que tenga más se ocupa un lugar es la materia aquí ya les había mencionado acerca del átomo pero qué es el átomo es la unidad más pequeña en la que se compone la materia y tiene propiedades de un elemento químico por ejemplo tenemos el azufre cuyo símbolo químico es la s el cobre cuyo símbolo químico es su aquí lo pueden ver tenemos también el oro y su símbolo químico es el au esos son elementos que los clasificamos y los estudiamos en la tabla periódica y que existen en la naturaleza pero así como nosotros lo vemos no estamos viendo los átomos en sí sino que estamos viendo elementos o trozos de materia cuando vemos un átomo bueno aquí tenemos el ejemplo de un átomo de azufre cuyo número químico es el 16 aquí tenemos su núcleo en su núcleo como ustedes pueden observar hay pequeñas sub partículas moviéndose de arriba hacia abajo aquí se encuentran los neutrones y los protones y aquí en la parte exterior se encuentran tres orbitales perdón o sea podemos observar tres niveles de energía y hay diversos orbitales en ellos verdad y como ustedes pueden ver cada uno de los puntitos que están girando alrededor son los que nosotros conocemos como electrones que son los responsables de los enlaces químicos más adelante vamos a estudiar entonces lo que nosotros estamos viendo es un átomo de azufre pero cuando nosotros observamos el trozo de azufre no observamos esto verdad es porque necesitamos instrumentos especializados para poder ver esto generalmente un microscopio de barrido porque son tan pequeños por eso dice la unidad más pequeña entonces es tan pequeño que no puede ser percibido con nuestro ojo humano aquí tenemos el átomo de cobre entonces si ustedes se fijan tiene más electrones y tiene una argolla más o sea tiene un nivel más de energía y aquí están sus electrones girando alrededor también vamos a observar el átomo de oro tiene más niveles de energía porque tiene un número atómico más grande tiene más electrones y todos estos se están moviéndose en su interior muy bien entonces vamos a lo que son los elementos están formados por un solo tipo de átomo y por lo tanto poseen las mismas propiedades químicas es decir que cuando varios átomos se unen constituyen un elemento entonces varios átomos unidos del mismo son un elemento no pueden descomponerse en sustancias más sencillas por métodos químicos ordinarios es decir un elemento no puede separarse fácilmente en su unidad básica que es el átomo entonces aquí tenemos lo que son una molécula de azufre entonces cada pelotita que ustedes pueden observar ahí sería un átomo de azufre que está unido a otro átomo unido a otro átomo unido a otro átomo y a nivel microscópico esto es lo que nosotros podríamos ver pero a simple vista solo vemos una roca ahora viene la siguiente pregunta cómo se clasifica la materia la materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas las sustancias puras son aquellas que están formadas por átomos o moléculas iguales con propiedades específicas que las identifican y que no se pueden separar separar perdón en sustancias más sencillas por métodos físicos en cambio las mezclas las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras y su composición puede ser variable un ejemplo de sustancia pura dice vamos a leer la definición nuevamente son aquellas que están formadas por átomos iguales es decir un elemento cualquier elemento es una sustancia pura o moléculas iguales verdad una sustancia pura entonces puede ser el agua cuando está unida porque están unidos a una molécula de agua más otra molécula de agua más otra molécula de agua que es lo que nosotros podemos ver no lo podemos ver perdón pero si tenemos un vaso con agua es lo que nosotros vamos a ver verdad el agua líquida que no es más que la unión de miles de millones de moléculas de agua entrelazadas unas entre otras en cambio las mezclas son como ya lo dije están formadas por dos o más sustancias puras y su composición puede ser variable y si se puede separar por métodos físicos ordinarias entonces aquí nosotros podemos ver en esta imagen podemos ver un conjunto de átomos que todos tienen que ser iguales para que sea una sustancia pura en este caso es una molécula que son moléculas de color como aqua con rojo y esas moléculas todas deben ser iguales para que sea una sustancia pura en cambio la mezcla pueden ser sustancias o átomos de diferentes si ustedes pueden observar aquí tengo un color verde y un color rojo y estas así sucesivamente se van mezclando un ejemplo de una mezcla es unir agua con aceite entonces que sucede el agua y el aceite es una mezcla porque son dos sustancias puras diferentes por un lado está la sustancia pura del agua y por el otro lado está la sustancia pura del aceite entonces como ya les había mencionado este es un elemento, este es un compuesto, esta es una mezcla homogénea y esta es una mezcla heterogénea ¿qué significa que una mezcla sea homogénea? pues que no vamos a distinguir una sustancia de la otra por ejemplo cuando mezclamos café con leche, el café es de color negro y la leche es de color blanco pero al unirlo tenemos un color diferente que es café, valga la redundancia ¿verdad? entonces ese color como ha chocolatado no podemos distinguir cuál es la cantidad de leche y cuál es la cantidad de café es una mezcla homogénea, en cambio la mezcla heterogénea como la del agua y el aceite si vemos muy bien ¿verdad? aunque nosotros batamos el agua y el aceite se van a unir pero cuando llegue la calma en un momento estas mezclas se van a separar cada una de ellas muy bien, ahora vamos con los compuestos ¿qué son los compuestos? son sustancias puras que se pueden descomponer en dos o más sustancias simples llamadas elementos, mediante métodos químicos entonces aquí tenemos el agua que el agua es la unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno como ustedes pueden observar acá aquí tenemos un átomo de oxígeno de color rojo y dos átomos de hidrógeno de color blanco a través de un método químico podemos romper estos lazos que ustedes ven aquí que se llaman enlaces entonces al romper esos enlaces lo podemos descomponer en lo que es hidrógeno y agua por otro lado tenemos otro compuesto que es el azúcar el azúcar que resulta de la unión de varias moléculas de glucosa la glucosa está constituida por seis átomos de carbono, doce de hidrógeno y seis de oxígeno entonces si nosotros pudiésemos dividir esos enlaces de oxígeno, de hidrógeno y de carbono tendríamos una separación de sustancias bueno, la separación de un compuesto en sustancias simples a través de un método químico también tenemos la sal la sal es la unión de un yon de sodio con un yon de cloro y se puede separar a través de un método químico continuando con lo que son las mezclas las mezclas homogéneas como ya les había mencionado solo se muestran en una sola fase no podemos distinguir una sustancia de la otra entonces aquí tenemos una cucharada de sal con un vaso con agua al mezclarlo no podemos identificar dónde está la sal o dónde está el agua pero si lo probamos sabremos que el agua está salada en cambio la mezcla homogénea aquí tenemos el ejemplo del agua y el aceite tiene burbujas, aquí se movió pero en ningún caso están en una sola fase sino que podemos ver perfectamente bien el agua en la parte inferior y el aceite en la parte superior entonces son aquellas cuya composición y propiedades no son uniformes es decir, tienen más fases en ellas se puede distinguir sus componentes a simple vista nosotros podemos ver el aceite y podemos ver el agua perfectamente bien resumiendo decimos clasificación de la materia la materia se puede clasificar en sustancias puras que esas sustancias puras pueden ser elementos o compuestos pero recuerden que tienen que ser iguales átomos de un mismo elemento moléculas de un mismo compuesto y luego tenemos las mezclas que las mezclas es la unión de dos o más sustancias puras pueden ser homogéneas cuando presentan una sola fase es decir, no podemos distinguir una sustancia de la otra o pueden ser heterogéneas cuando presentan dos fases y cada uno de sus componentes son visibles en su totalidad muy bien, practiquemos dice, examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno selecciona aquella figura que represente un único compuesto entonces aquí les queda de tareita cuál es esa figura que represente un único compuesto tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4 entonces dice, examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las esferas blancas representan átomos de hidrógeno ¿cuál será entonces aquellas que representen un único compuesto? esa es la pregunta entonces la respuesta correcta es la número 1 como pueden observar representan un solo compuesto porque todas son iguales en cambio en la número 2 tenemos en este caso esfera roja con esfera roja esfera roja con esfera azul esfera roja con esfera roja entonces son diferentes aquí tenemos esfera roja con esfera roja esfera roja con esfera roja y aquí también vamos a tener mezcladas estas dos están unidas esta está separada por lo tanto la respuesta correcta es la número 1 ahí nos dice la figura representa una sustancia pura donde únicamente hay compuestos de agua número 2 examina con detalle las siguientes figuras donde las esferas rojas representan átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno seleccione aquella figura que representa una mezcla de dos compuestos entonces más o menos con la explicación anterior ya les dije cuál era la respuesta entonces vamos a descubrir cuál es muy bien la número 4 como ustedes pueden observar es una mezcla de dos compuestos ¿por qué? porque aquí tenemos agua y aquí tenemos otra molécula si ustedes se fijan son iguales perdón son diferentes las moléculas pero dentro de la imagen se repiten las mismas moléculas la figura representa una mezcla donde hay dos compuestos diferentes uno es el agua y el otro es el peróxido de hidrógeno muy bien ejercicio número 3 examina con detalle las siguientes donde las figuras rojas son átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno seleccione aquella figura en donde hay mezclas de tres sustancias puras que sean elementos entonces dice que sean elementos entonces vamos a observar muy bien la imagen y vamos a ver ahí está la número 3 si ustedes se fijan son sustancias hay una mezcla de 3 1 2 y 3 y son sustancias puras que son elementos porque están unidos a átomos iguales dentro de la imagen hay tres tipos de sustancias pero cada sustancia es pura porque tienen la misma composición química entonces aquí está la explicación la figura representada mezcla sustancias puras de ozono es decir tres pelotitas rojas que representan al oxígeno el oxígeno puro que son dos pelotitas de las rojas que es el oxígeno en este caso e hidrógeno que serían estas dos pelotitas blancas aquí pequeñas muy bien entonces aquí ya para terminar como estamos en la escuela nacional de bomberos es importante relacionar esto nos dice el fuego es una mezcla de gases incandescentes y otras partículas procedentes de una reacción química llamada combustión ustedes pueden ver aquí este es el fuego este es el humo el humo es una mezcla heterogénea ¿por qué es heterogénea? porque como ustedes pueden observar aquí hay distintas sustancias puras mezcladas ¿verdad? en algunos casos sus componentes se aprecian a simple vista en otros casos no ¿cuáles son esos componentes? bueno sería el aire y la ceniza ¿verdad? entonces las cenizas que generalmente si ustedes ponen una sustancia arriba de una vela van a ver el hollín que es el monóxido de carbono que se produce a partir de la combustión incompleta del carburante ¿verdad? entonces en este caso tenemos que el fuego es una mezcla de gases y que el humo es una mezcla heterogénea porque podemos distinguir cuál es esa ceniza y el aire a simple vista muy bien muchas gracias espero que hayan aprendido en el desarrollo de esta clase también les quiero comentar que dentro del aula virtual de Google Classroom se encuentra su primera asignación es desarrollar un mapa conceptual a partir de todos los conocimientos que ustedes han adquirido después de esta clase pero también pueden hacer uso de su libro de texto que está colgado también en la plataforma y ahí van a encontrar el documento que ustedes lo pueden transcribir en su cuaderno tomar una fotografía que esté elegible que esté en posición vertical para poder revisarlo mejor muchas gracias y éxitos en su semana